Es corzonera, hierba del campo, todos me dicen que eres remedio Si eres remedio cura mis males, esta herida de mi corazón, esta herida de mi corazón Es corzonera, hierba del campo, todos me dicen que eres remedio Si eres remedio cura mis males, esta herida de mi corazón, esta herida de mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Melodías! ¡Con amor! ¡Llenas en el corazón! ¡Del único! ¡Llupita, cazador! ¡Dice! Es corzonera, florcita blanca, tienes espinas como la rosa Pero las rosas son traccioneras, en cambio tú eres remedio En cambio tú eres remedio Para que te habrías querido, para ahora andar llorando De pueblo a pueblo en tierras lejanas, por tu cariño es corzonera Por tu cariño es corzonera Para la gente de Altapaloma ¡Vamos! ¡Muyos! ¡Ros! Rock y Duarte Buenas producciones ¡Hecho, hecha! ¡Vamos! Te bailo para qué te habría querido Para ahora andar llorando De pueblo a pueblo en tierras lejanas Por tu cariño es corzonera Por tu cariño es corzonera Cantando, bailando, ahora estoy llorando Solo por tu culpa es corzonera Cantando, tomando, ahora estoy llorando Solo por tu culpa es corzonera ¡Viva la ser! ¡Viva la ser! ¡Viva la ser! ¡Viva la ser! Sobecito tú, sobecito yo Sobecito tú, sobecito yo Sobecito tú, sobecito yo Sobecito yo, sobecito yo Sobibosques, Tiro Loco Aire Alec Nervo La gente de Master Fox Paparillo La gente de Nación Perro, gracias Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta La familia Laurente Anderson, Meder, Reddison La gente linda de Taxana La familia Paitán Nos vamos a Yauli Con Calista Chicas y chicos, la mano se arriba Vaya, vaya Chicas y chicos, la mano se arriba Chicas y chicos, la mano se arriba Chicas y chicos, la mano se arriba Hay muchachas que quieren bailar Hay muchachos que quieren contar Hay muchachas que quieren bailar Hay muchachos que quieren marcar Buenas noches hermanos, la gente de Huánuco, los hermanos Torres de Huancabalica Los reinos de Huánuco, Aire, Azañero, Churín, Ollón, toda la vida ¿Dónde están los ancallinos? Acallinos, arriba, ancallinos, arriba, ancallinos, arriba Polina Jussi, la gente de Victoria, Wanda Benilla, gracias Neucio Escobar, Lecho Escobar, Negro Leive, salud Para la familia Campos, Omosi, Ayacucho Para ustedes, señora Lesbermo ¡Eso! ¡Buena Mario Martín!